No tengo el salido, me volví a llamar y no se paga el pipí. No tengo el salido, me volví a llamar y no se paga el pipí. No tengo el salido, me volví a llamar y no se paga el pipí. No tengo el salido, me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. No me volví a llamar y no se paga el pipí. ¡Gracias! ¡Gracias por la mano derecha! ¿Tiras todo el resto hasta el final? ¿Tú tiras todo el resto hasta el final? Y verás que hasta que vienen... O tiras de izquierda o derecha. ¿Vale? Tirando el resto con la circadina de izquierda. Ahí está el papá. Sí, cuando veas la gasolinera... Cuando pase la gasolinera... ¡Hola, hola! ¡Venga, Pedro! Sí, bueno, sí, es amarilla. ¿Vale? Pues en el siguiente semáforo... Tiras todo el resto... Y irás ahí al campo que dices tú que soy de tierra. Y no a esas llamas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!